Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Quiero compartiros un conocimiento muy interesante que lo he ido acumulando durante cuatro años, cinco años, perdón. En el 2011 fui por primera vez invitada para ir a ver las pirámides de Bosnia por un amigo de Inglaterra y me dijo ¿Has oído ya hablar de las pirámides de Bosnia? Y le dije que sí, que en el 2005 había oído algo, había leído algo, creo que fue en internet, pero que desde entonces nunca había oído nada más. Y dijo, pues yo me apunté como voluntario, ¿quieres venir? Dije, inmediatamente dije, claro que sí. Y cogí el avión, eso fue en el mes de agosto, y inmediatamente nos encontramos una semana más tarde en Sarajevo, en el aeropuerto. Él vino con una amiga también y, bueno, lo pasamos. Era un viaje inolvidable, tengo que decirlo, que me ha cambiado mi vida completamente. Y desde entonces estoy muy interesada en todo lo que es la arqueología. Y, bueno, y la cosa es que desde entonces me planté de traer, como yo me vi la única persona de España que estaba allí, porque habían personas de todo el mundo que venían. Entonces dije, bueno, esto hay que cambiar. España también tiene que enterarse de lo que está pasando aquí. Y no solo España aquí, sino que toda Latinoamérica también. Pues cuando volví, empecé a dar un par de charlas, en aquella época, en los 2011, 2012, y me di cuenta que nadie sabía nada de nada. Y es ahí cuando comencé con la página web y todo esto, y invité por primera vez al descubridor de las pirámides, el doctor Semir Osmanagic, que nosotros le llamamos también el Indiana Jones europeo, que es el verdadero Indiana Jones y no solo un actor. Y, bueno, entonces yo se lo planteé a él también y le dije si le gustaría venir a visitar Barcelona. Y, pues, organizamos todo en muy poco tiempo. Y vino a Barcelona y fue entrevistado por muchas radios y varios sitios. Entonces, eso se divulgó por toda Latinoamérica y a través de la página web. Y, bueno, ha sido un éxito increíble. Y a través de esto hemos podido traer a muchísimos ponentes, voluntarios, disculpa, para Bosnia. Para ir a ayudar allí, la gente encantada, entusiasmada, de poder formar parte de un descubrimiento tan interesante y, sobre todo, siendo la pirámide más alta y más antigua del mundo. ¿Vale? Una... voy a contaros un poco quién soy. Yo soy Birgit Knauss, soy mitad austríaca, mitad española. Me críe en Sudamérica, por eso me vais a escuchar un poco un acento. Pero es una mezcla de alemán, inglés y de todo, porque hablo cinco idiomas. Así que disculpadme si a veces no utilizo las palabras adecuadas. ¿Vale? Pero, bueno, lo importante es poder transmitir la información que verdaderamente es muy apasionante. Y desde entonces, naturalmente, han habido tantos nuevos descubrimientos que he tenido que hacer todo un nuevo PowerPoint de... estuve una semana a tope porque hay mucho, mucho, mucho que contar. Y ya no sé por dónde comenzar porque es enorme. ¿Vale? Esto se creó, o estuvo muchos años en Houston, Texas, en Estados Unidos. Es un empresario que allí tiene sus fábricas metalúrgicas y todo. Pero su pasión ha sido siempre la arqueología. Y entonces él estuvo viajando por todo el mundo durante diez años, fotografiando, visitando toda clase de pirámides y escribiendo libros sobre pirámides. Hasta que un día vuelve a su país, a Bosnia, para visitar a su familia. Va a Sarajevo y uno de sus amigos de infancia, pues, dice... Oye, Semir, he oído que estás de vuelta. Tengo que contarte algo. Tenemos que ir a Visoko. Es un pueblo que está solo a media hora de aquí y te llevó en coche porque allí hay un museo que te va a gustar. Y él dice, bueno, vale, nos vamos. Cuando llegan a Visoko, pues, él ve esto. Y entonces, claro, ve esa montaña en forma de pirámide. Y él, siendo piramidólogo, la ve por primera vez en su propio país. Y él estaba tan entusiasmado que en vez de... Le pregunté... Y el director del museo, entonces le dijo, si quiere, le puedo llevar en coche para arriba y lo puede ver de arriba. Dijo, sí, sí, sí. Entonces subieron en coche y por aquí detrás, aquí, este es el pueblo de Visoko, y aquí detrás hay una calle que llega a una rampa de aquí. Bueno, voy a seguir. Aquí también lo podéis ver. Aquí, este es el pueblo. Por aquí se va a esta calle. Aquí lo veis. Y por detrás hay una rampa. Todas las pirámides tienen rampas. Esta también, atrás. Son diferentes que las de Giza. Y aquí esta también, que es la de... Bueno. Y entonces, una vez que estuvo arriba, él se dio cuenta con... Porque siempre va con su brújula, de que estas pirámides verdaderamente estaban increíblemente, exactamente orientadas hacia los puntos cardinales. Pero de una exactitud que hasta entonces, en 10 años, habiendo visitado China y Egipto y México y todos los países, dijo que no había ninguna pirámide que tenía la exactitud de... como esta. Tenía cero minutos, cero... no, cero minutos, cero grado. Cero minutos y solo 12 segundos de deviación. Eso es increíble. Bueno. Lo que pasa ahora aquí, os enseño la... Esta es la pirámide del sol. Para que veáis. Este es el valle de las pirámides de Bosnia. El conocido valle. Pirámide del sol. Pirámide del amor. Este es el templo de la Madre Tierra que a los lados también es triangular. Pero tiene forma de media luna. Aquí tenemos la pirámide de la luna que está justo enfrente, al otro lado, aquí del sol. Y detrás, aquí creo que es esta. No, perdón, aquí. Está la del dragón. La pirámide del dragón. Bueno. Aquí también se puede ver muy bien esta rampa. Que aquí está. Bueno, es una foto que no está muy nítida. Pero bueno. Aquí se ve esa rampa que también es artificial. Y aquí también se ha visto que está con piedras artificiales. Y de aquí uno puede subir, que es un camino mucho más corto que subir de aquí arriba. Entonces, aquí se sube para arriba y aquí hay una vista fantástica. Y aquí también hay una ruina de un antiguo castillo medieval. ¿Dónde? Porque Visoko era la ciudad de los reyes, de los gobernantes, los reyes de Bosnia. Ellos vivían todos aquí. Entonces, allí arriba tenían aquí un castillo. Pero medieval. Bueno, entonces, bueno, no me voy a seguir aquí. Aquí se ve una bonita imagen en primavera de la pirámide. Ahora, os quiero decir una cosa. La pirámide esta tiene, mide de aquí más o menos hasta arriba unos 220 metros de altura. Que es mucho más alta que la de Giza. La de Giza tiene 147 metros de altura. La Keops, la más alta. Y la pirámide de la Luna aquí tiene 180 metros de altura. Así que también es más alta que la de Keops. ¿Vale? Pero en realidad, si queremos hacer, también puede ser, si empieza aquí, también puede llegar hasta abajo del todo. Porque la arista llega hasta el río. Entonces tendría 440 metros de altura. Es gigantesca. Aquí veis una imagen con la pirámide en invierno. Esta es una imagen de Google Earth, donde se puede ver muy bien las diferentes aristas. Aquí veis, esta es la parte norte, la pared norte. Esta es la pared del este. La del sur es la que es más dañada esta. Y el oeste, aquí está la rampa. Y aquí detrás vemos otra pirámide que es la que le llaman la pirámide del amor. Y todas tienen, como ven, su rampa detrás. Aquí otra vez podéis ver, hay una pequeña ruina aquí arriba, es donde estaba el castillo. Y aquí también, este es el acceso para subir. Ahora, esta es la pirámide de la luna, que está justamente enfrente, que ya la hemos visto. Y aquí arriba también hay una plataforma, siempre es plana, y atrás tiene la rampa. Ella tiene un acceso por atrás aquí. Aquí hay, estos sitios que veis aquí son diferentes excavaciones que ya se han ido haciendo durante los últimos 10 años. Este es el otro, que se llama el Templo de la Madre Tierra, que aquí se ve muy claramente esa forma de media luna que tiene. Es muy grande, es enorme. Aquí se han hecho excavaciones de sitios muy, muy antiguos. Aquí de otra vista, otra vez, la media luna, Templo de la Madre Tierra. La del dragón, no la tengo aquí, pero ya la, más adelante os la voy a mostrar, que está más atrás. Aquí también hay una vista muy bonita de la pirámide del amor, y aquí está la pirámide del sol. Y aquí es donde pasa el río que se llama Visósicha, que es un río maravilloso que atraviesa todo el valle. Otra vez, aquí otra vez se ve de arriba la pirámide de la, aquí la del amor, la del sol, y atrás hay otra, aquí hay una plataforma. Bueno, aquí este es el río, que es muy, una cosa que es muy bonita allí. ¿Quién, aparte de Joan, ¿quién ha estado ya en Bosnia? ¿Tú has estado? ¡Ay, qué bien! ¿De voluntario? Sí. ¡Ay, qué bien! ¿Y? 2012. ¿2012? Sí. Genial, vale. Pues bien, entonces te recuerdas a todo esto. Bueno, el río es un río precioso, porque es tan frondoso, toda la naturaleza es extremamente frondosa, muy fuerte y muy verde. Tiene su razón, ¿por qué? Y aquí, detrás del pueblo de Bísoco, veis la pirámide. Este es el hotel, ¿te acuerdas? Este es el hotel Piramida Zunca, es el hotel más alto y el edificio más alto de Bísoco, donde se puede ver a través de estas las cristaleras arriba directamente a la pirámide del sol y es una vista maravillosa, tienen la mejor vista de allí. Bueno, aquí vemos aquí vemos al doctor Semiros Managich, el nuestro Indiana Jones europeo que también utiliza el sombrero siempre y bueno, aquí explica mucha gente cómo estos bloques enormes de 12 a 15 toneladas cada uno está verdaderamente son son de una construcción artificial y han venido muchísimos científicos de todo el mundo para inspeccionar estos bloques y se sabe que están compuestos de bueno, tienen muchos materiales sobre todo tienen todos mucho cristal cristal y piedra y arcilla y todo esto que es un conductor muy fuerte estos están para ser conductores de energía y entonces como están cortados de una manera rectangular y bueno y aquí se ve son capas y capas y capas van para abajo aquí esto es una capa después hay otra y así está todo hecho artificialmente aunque mucha gente no cree que lo sean y creen que son naturales esto no es natural la naturaleza no cree esto y bueno aparte de esto se ha se ha constatado que estas esta piedra o conglomerado en realidad tiene una dureza que es mucho más dura que el mejor que la mejor clase de material de cemento que conocemos hoy en día si el mortero antiguo está hecho con cal envejecida más de dos años en agua bueno para que tenga una reacción y se hace con un tipo con varios tipos de artillas vale varios tipos de artillas y además le ponen una piedra a veces de relleno para que tenga resistencia y es mucho más resistente que el otro si mucho más resistente pero tiene que envejecerse o sea la cal tiene que estar en agua durante mucho más de dos años ajá puede ser no lo sé tiene que hacer su primer registrado la previsión de la cal y el envejecimiento de la cal para que tenga esta consistencia yo he hecho pruebas de este tipo de hueltero claro y tiene una en la escala de pascal que es mucho más alta 120 creo el normal el cemento normal es de 60 80 y este tiene 120 y además tiene una absorción de agua de solo un 0,1% es increíble bueno aquí vemos más aquí vemos esto fue la antigua cobertura que en algunos sitios aún se ve que está entera que se ve todavía en otras partes está muy dañada porque bueno hasta ahora bueno ya veremos más tarde aquí vemos al famoso Michael Tellinger ¿lo conocéis? ¿alguien conoce? es un conocido descubridor también de Sudáfrica Tellinger es muy conocido muy famoso en todo el mundo porque él ha descubierto el calendario de Adán en Sudáfrica o del Apsu que si conocéis los libros de de Zacharias Sitchkin sobre Enki y Enlil los antiguos dioses de Anu los Anunnakis pues él descubrió los sitios de Anunnakis de los Anunnakis antiguos en Sudáfrica porque era una colonia muy importante en aquella época aquí vemos aquí otra visita esta vez del doctor del señor Eric Fonteneggen que seguramente lo conocéis todos que también vino a visitar a nuestro anfitrión aquí el Semiros Managic aquí vemos unas muy grandes bloques de hormigón antiguo artificial quiero hacerlo un poco más rápido porque tengo mucho material ¿vale? voy a ir mostrando un poco esto es lo que se ve aún en algunas partes claro de tantos terremotos y diluvios se han ido cuarteando partiendo bueno aquí hay un grupo ¿no estás tú ahí? ¿no? ¿por casualidad? ¿tú trabajaste? ¿no eres tú ahí? ¿ahí estás tú? no, no estoy ahí no, espera pero puede ser que hay que morir ¿este no eres tú? no, no, no ¿se te parece? bueno en esa zona trabajé yo también a trabajarse también en ese agujero bueno es una grieta es una grieta nosotros sacamos aire aire eso, eso, eso bueno aquí aquí veis es muy 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 profunda esa grieta y llegamos allá llegasteis allá abajo y aquí estoy yo también y fui a investigar el aire y el sonido ¿sabes que sale un sonido? cuando oyes es como un sonido de una maquinaria es como si trabaja algo ahí dentro es increíble es a este lado se oye el sonido y al otro lado de aquí se siente el aire que sale de dentro de dentro de la pirámide lo podéis sentir cuando vayáis bueno aquí hay aquí vienen de todo el mundo aquí hay unas voluntarias de musulmanas excavaciones para que veáis la magnitud de estas de estos bloques enormes pero os voy a decir esto es obviamente una pirámide del sol digamos porque es muy masculina es grande es pesada es gigantesca os lo digo solo porque después vais a ver la diferencia con la pirámide de la luna aquí otra vez se ve de una antigüedad esto es claro es una civilización muy antigua y que se sabe que estos estos bloques han sido ¿cómo se llama? lo han puesto en un molde por lo visto ok este es uno muy largo que tiene muchos metros de longitud aquí es muy interesante porque aquí vemos que una vez hace mucho tiempo atrás y hay pocos sitios que aún se ve eso que es la cobertura la la superficie final es el acabado final que posiblemente era un acabado blanco que cubría una vez toda la pirámide pero con el tiempo ha ido descomponiéndose de ¿vale? aquí también lo veis que todavía se ve esa esa cubierta más lisa más esto es un estos son unos voluntarios subiendo una calle que la han descubierto aquí aquí es aquí como aquí mirando como están trabajando en un sitio vale aquí podemos ver a los voluntarios que lo pasan muy bien excavando bueno bueno ahora vamos a ver la pirámide del sol de la luna perdone que vemos muy claramente las aristas y las diferentes las cuatro caras aunque atrás hay una rampa pero estas y todas apuntan exactamente a los puntos cardinales aquí vista esta es una vista muy bonita de arriba de la pirámide del sol se puede ver a través del valle se ve esta vista hacia la pirámide de la luna claro que está un poco más lejos ahora ahora vamos a comenzar a ver qué diferencia tienen estos bloques o estas pequeñas estas piedras o baldosas con las de la pirámide del sol de Bosnia esta es muy delicada son piedras pequeñas que todas están como pavimentadas esta parte se encontró arriba en la plataforma en la cumbre de la pirámide veis son pequeñas y es todo así y hay hay sitios que miren que recta no esperen son rectangulares algunas de ellas estas estas piedras y cuando no encaja aquí mire le ponen unas entremedio es precioso y aquí podéis ver que están hasta cortadas en un ángulo de 90 grados eso eso la naturaleza no lo hace ahora tenemos aquí otra vez la cobertura final como si es como una tarta que al final le ponéis la cobertura pues esta es como una lechada que le dicen ¿por qué está ondulada? posiblemente porque en aquella época cuando la pirámide todavía estaba en plena función como es una máquina vibraba cuando le pusieron esto encima y como vibra y esto se endureció durante las vibraciones y por eso se ven estas ondulaciones aquí podemos ver diferentes capas una capa tras otra esta es la final la superficie estos son bloques bueno bloques o grandes piedras areniscas después de un metro y pico de altura esta es una excavación clásica ahí se ve la superficie aquí hay tres escalones y eso va hasta abajo todo el camino hasta abajo imagínense que trabajo que esto imposible para nosotros de construir algo así hoy en día no sé cuánto tardaría pero no creo que tengamos el conocimiento de esa tecnología bueno aquí también podemos ver diferentes caminos o rampas o digamos no son rampas son como terrazas que se ven en diferentes partes de la pirámide y parece que son son unas rampas que van como circular no circular pero van así alrededor y en espiral hacia arriba estas aquí vemos a la esta la arqueóloga que la conociste seguramente la la Sara Conchi enseñando aquí como 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 limpiar y como hacer excavaciones esta es una fotografía muy bonita porque aquí también veis las capas y aquí estas son las piedras y después viene la arcilla claro que está ondulada por los años y por los terremotos y todo lo que ha pasado esta pobre pirámide durante los eones de su existencia ahora aquí también veis una parte de la parte superior que posiblemente era blanca y aquí las piedras que van debajo aquí se puede ver muy bien esa clase de es como digo una terraza digamos que iba alrededor de la pirámide con escalones como que van cada vez y esto va así ¿ve? aquí otra vez se puede ver mejor otra vez otra excavación esto arriba del todo hay un pozo creemos que es pozo pero no sabemos lo que es pozo no creo que sea pero tiene que haber tenido su función porque es bastante profundo pero de repente se para no sabemos es ahí donde sale el rayo porque todos tienen un rayo energético que también hay un pozo así sobre la pirámide del sol es justamente ahí cerca donde está la digamos la energía más potente que han medido pues aquí estoy yo con una amiga de Inglaterra en una de estas grietas también que han ¿has estado de arriba? sí y entonces aquí también se pueden ver las diferentes capas de piedra una encima de la otra para ver la construcción de la pirámide y ahí veis que eso ya tiene como dos o tres metros dos metros de alto bueno esto ahora os voy a enseñar el parque Savidovici que es el parque de las esferas de piedra en Bostia que es muy conocido ¿habéis oído las esferas de piedra? ¿sí? ¿alguien sabe sobre las esferas de piedra? hay por todo el mundo eso es hay por todo el mundo una de las dramáticas están en Nueva Zelanda pero también se las las han encontrado en Bosnia y eso es en este parque y queda más o menos a una hora tres cuartos de hora algo así de una hora de 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 que no no queda no es parte del del valle de las pirámides digamos ¿vale? y entonces es una excursión muy bonita y bueno ahí estoy yo meditando encima sintiendo la energía de las piedras porque las tienen son aquí vemos estas piedras redondas esta es la más grande aquí lo que sucedió es hace unos 10 años atrás o 8 años atrás pasó una gran tormenta que con mucha lluvia y de repente algo se desprendió de arriba del todo de esta colina y de repente empezaron a rodar todas estas piedras de arriba del todo donde estaban antes y empezaron a rodar abajo todo 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 el camino para abajo y entonces claro muchas se quebraron pero las que no se quebraron más tarde como también en Costa Rica la gente empezaba a decir oh estas tienen estas deben tener algún tesoro dentro y empezaron a romperlas y a quebrarlas y rompieron tantas que hoy un 10% ha quedado solo de todas las que habían antes porque la gente seguían rompiéndolas para encontrar si tenían algo dentro cuando ya ves que después de dos o tres que no hay nada dentro porque siguen pero es que es esa manía y lo mismo lo hicieron en Costa Rica también sí bueno aquí veis una que está en el agua son enormes así aquí vemos una muy interesante que está incrustada en una piedra una bola de piedra incrustada en piedra mire que antigua tiene que ser para que se haya incrustado y que esto es piedra hoy en día que una vez ha sido perdón que una vez ha sido barro o tierra bueno aquí esto es una excursión preciosa porque aquí todo el mundo se siente muy contento y bueno aquí todo el mundo meditando y también hubo un concierto cuando fuimos allí empezaron ahí a traer sus instrumentos la gente y empezaron a resonar era precioso hicimos un concierto maravilloso y después hay una comida en la que las mujeres del pueblo cercano todas cocinan y traen sus comidas aquí y es toda una comida muy buena ecológica 100% hecha con mucho amor típica del país y allí nos traen eso vale aquí comenzamos esto es muy importante ahora empieza la parte más científica esta es muy interesante hemos utilizado ciencias interdisciplinarias como geólogos no geólogos aquí para detectar qué clase de materiales se encuentran en las pirámides en las capas de piedra de piedra cuarzo y arcilla después hay geólogos para ver cuántas capas culturales se encuentran en esta zona en qué épocas del pasado vivían esta gente y investigar cuándo se construyeron estas edificaciones también tenemos los escaneos se dice escaneos escaneados perdón escaneados satelitales que satélite que las ha hecho un amigo muy conocido Klaus Dona no sé alguien lo conoce es muy conocido Klaus Dona es un muy amigo de Semir y un día en el 2012 le hice una sorpresa lo voy a contar un poco más tarde vale después espere no no espere un momento estoy después tenemos las geotérmicas esto es muy bonito aquí os voy a enseñar una película corta y esto los ingenieros de sonido os voy a también enseñar el sonido de las pirámides y del túnel de Ravne y bueno ahora seguir aquí vemos las diferentes capas que es de la geólogos los geólogos han ido investigando de qué es sobre la pirámide de la luna por ejemplo y todo esto la arcilla el cuarzo las piedras y todo todo esto junto crea una energía que se le llama piezo eléctrica aquí también veis esto esto es todo tecnología esto es una tecnología súper antigua de la que nosotros no tenemos ni pipa ni idea no sabemos porque no comprendemos creemos que es algo natural que es la naturaleza pero no cada piedra tiene su sitio tiene su función y está hecha con una tecnología extremamente sofisticada y avanzada de la que nosotros estamos ahora tratando de comprenderlo de nuevo de algo que se ha perdido a ver si aprendemos algo arqueología aquí tenemos una joven voluntaria filipina que fue la que encontró esta hoja que necesitamos naturalmente bueno os voy a enseñar aquí aquí está la hoja esta hoja para poder datar cuando vivió esta hoja o cuando murió encima de la pirámide o cuando se metió ahí dentro y eso fue hace 29 mil años 29 mil 200 años atrás ahí vale eso quiere decir en aquella época la pirámide ya existía no quiere decir que se haya construido pero ya existió bueno ahora tenemos aquí los diferentes este es este es el análisis que se ha hecho del carbono 14 para detectar la edad de la sustancia orgánica encontradas en la pirámide del sol de Bosnia esto tiene como ahí veis 29 mil 200 años de edad esto quiere decir de lo todo lo que conocemos de todas las pirámides que hasta hoy en día se han han estado investigando es la más antigua que conocemos estos son diferentes artículos que se bueno piezas que se han ido encontrando durante los años en diferentes partes y sobre todo dentro de la de los túneles de Ravne esto parece un pie aquí esto parece como tiene una puede haber sido como un molde para un cuchillo eso no quiere decir que esto fue construido de los de los originales de los constructores pero durante los miles y decenas de miles y de años son diferentes culturas que han vivido allí y que han dejado estos restos de piedra aquí también es que lastimosamente no se ve muy bien esta es una piedra muy importante que más tarde os la voy a enseñar otra vez que tiene inscripciones runicas o runas las runas las runas más antiguas esto fue una piedra muy interesante que la encontraron cerca de la sobre la pirámide del dragón esto tiene incrustaciones de dos diferentes clases de piedra una roja y otras por dentro yo no sé cómo la hicieron hoy no sé si podríamos hacer algo así muy interesante aquí vemos una estrella de David esta fue encontrada dentro del túnel de Ravne estas son diferentes formas de pirámides que quiere decir que antiguamente la gente sabía que era una pirámide ahora últimamente la gente no se dio cuenta no se olvidaron nadie lo veía veía como pirámide sino que una colina pero ahora tenemos que comprobar lo que realmente son pirámides esto es del museo y aquí se ve una escritura muy muy antigua aquí también esta es la misma piedra que ya os he mencionado antes y aquí se ven escrituras antiguas muy antiguas aquí también se dicen que son las runas más antiguas de Europa estos ya he comenzado a contaros un poco sobre Klaus Dona Klaus Dona es el este señor que era el curador ¿cómo se dice? ¿curador? ¿eh? del del museo de Habsburgo en Viena bueno él hacía exposiciones muy grandes por todo el mundo y todo esto entonces más y más comenzó a interesarse por la arqueología porque también tenía que enviar cosas como huesos muy grandes de gigantes y todo esto él era encargado de esto y se especializó en ese tema y más y más él tiene un amigo que es alemán que se llama Peter y este o Peter este amigo es tiene su propio satélite tiene su propio satélite que normalmente lo alquila o lo utiliza para personas que están buscando petróleo gas que se yo entonces él envía su satélite que puede penetrar hasta 3200 metros de profundidad y ven todo 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 y este señor pues le ha hecho el favor a Klaus Klaus le dice a Peter oye por favor hazme un favor no puedes volar sobre la pirámide del sol porque es que en unos meses voy a ir allí a dar una conferencia y me gustaría sorprender a mi amigo Semir con este regalo y le ha hecho esto y le ha hecho ese favor pasó por encima y le escaneó la pirámide del sol y a través de ella podemos ver diferentes túneles y cámaras que existen debajo de la pirámide del sol que nosotros no las podemos ver y ahora sabemos que es realmente una construcción artificial y están en diferentes capas no se ve muy bien pero aquí están todas dibujadas en azul rojas verdes amarillo aquí blancas y negras eso quiere decir cada una de estas líneas están a diferentes metros de profundidad por ejemplo la de azul pálido como aquí y arriba está solamente a 5 metros de profundidad las blancas todas estas líneas blancas están a 10 metros de profundidad las azules como aquellas estas aquí estas están a 40 metros de profundidad las marrones aquí no sé cuáles son las marrones aquí no se ven muy bien a 70 las amarillas estas a 150 metros la negra a 180 y la roja a 350 metros de profundidad ¿vale? aquí se puede ver aparte de esto hay muchos túneles estos son túneles que van de una pirámide a la otra y atraviesan todo el valle de las pirámides esta es una red de túneles de decenas de kilómetros y uno de ellos es el túnel de Ravne que lo estamos descubriendo ahora esta es la parte aquí se ve también es la parte más dañada digamos la parte sur esta es la la cara sur de la pirámide del sol que está enfrente del amor la pirámide del amor aquí está Bísoco y entonces aquí se ve esta es la que más se derrumbó porque hay una grieta eso quiere decir en algún momento hubo una se formó una grieta y terremotos y qué sé yo también ha pasado varias varios glaciales y y diluvios y diluvios porque no ha habido solo unos y varios no hemos tenido solo un diluvio han habido durante los eones bueno esta es otra que ha hecho hace poco esta es la última que ha hecho hace un año o dos de la pirámide de la luna y aquí también sí esta es la no perdona no no disculpa aquí me he equivocado también es la del sol y aquí se ven también mira aquí una cámara enorme 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 y aquí también enormes cámaras debajo pero hay más porque aquí esta también se comunica con el con los túneles de Rafne aquí estos son cavidades por debajo quería decir algo más pero bueno ahora esto es muy interesante las pirámides emiten un sonido y es un sonido muy especial pero también emiten energías estos son campos electromagnéticos ahora vamos a empezar primero por los campos electromagnéticos eso quiere decir hay este señor Oldfield Harry Oldfield este señor tiene una cámara especial para fotografiar y filmar los campos electromagnéticos o sea de una persona de un paisaje de una casa de lo que sea y ahí se ven los diferentes colores que salen aquí y lo normal en todo el mundo aunque hay montañas y todo siempre estas estas ondas o que se van siempre horizontal a la tierra siempre horizontal pero por alguna razón en las pirámides de Bosnia de repente se van vertical suben vertical aquí ahora quisiera enseñaros esta película este corto vídeo no sé si se puede ir de aquí esto fue grabado con una cámara por ¿veis los coches pasar aquí abajo? y estas son las pirámides que emiten alguna energía que desvían estas estas electromagnéticos estas ondas para arriba en vez de quedar horizontalmente normalmente siempre son horizontales estas todas van vertical y cambian de color ¿ve cómo se mueve? aquí esta es la pirámide de la de la luna y se mueve entre la pirámide de la luna y aquí está la el templo de la madre tierra y van van moviéndose del uno al otro mat mira mat ¿cómo se termina? quiero terminar esto ahora este es el doctor Slobovan muchas gracias el doctor Slobovan Mitzrak que es un físico de Croacia midió un rayo que mucha gente durante los años han ido viendo que hay gente sensibles que pueden ver un rayo de luz emitiendo de la pirámide entonces un día claro la gente y sobre todo el doctor Semir se interesó por este fenómeno y dijo bueno a invitar a los que quieran venir a medir qué es lo que pasa ahí arriba entonces fue este señor de Croacia y fue a medir qué pasa ahí arriba bueno entonces él sube y con una con unos aparatos comenzó comenzó a medir la frecuencia ultrasonica que hay allá arriba y se dio cuenta que aquí están midiendo que ahí de repente iba con ese aparato que no pasa nada en todo el valle no pasa nada no pasa nada y de repente empezaba a emitir una energía pero y esa energía tiene un radio de 4,5 metros un diámetro de 9 metros de esa energía que sale de la pirámide entonces ahí se dieron cuenta que 28 kilohercios es una energía que la naturaleza no nunca la crea es artificial y que tampoco la conocemos nosotros no tenemos nada que con esta clase de energía es lo que bueno no sé si tiene 28 kilohercios pero esta es la más potente de todas pero este señor también ha estado en todo el mundo y ha investigado 88 diferentes pirámides y todas no todas pero muchas también emiten energías y rayos de luz como ya conocéis la de Chechinizza no sé si habéis visto la fotografía esa famosa que han hecho en Chechinizza donde sale un rayo de luz que fue fotografiada por un señor con sus hijas y estaba fotografiando y de repente en su móvil ve una foto con ese rayo y dijo pero que es esto y bueno lo publicó en internet y se hizo famoso por todo el mundo bueno aquí lo que vemos es que este señor se dio cuenta primeramente que el radio es de 4,5 metros pero otra cosa un fenómeno muy extraño es que esta energía más subía este aparato se dio cuenta cada vez más iba aumentando la energía y eso es contrario a las leyes de la física que conocemos nosotros hoy en día que más te alejas del objeto que emite cada vez más más débil se vuelve esa energía pues aquí al contrario ¿qué quiere decir esto? y aquí el señor Semir sujetando esto para ver cada vez más fuerte más potente y aquí entonces al final se dieron cuenta bueno vamos a enviar un drono ¿un drono? un dron y este dron pues tiene un medidor dentro un aparato para medir y ahí se dieron cuenta ahí está el dron ahí abajo ¿lo veis? aquí volando sobre la pirámide y entonces ahí se dieron cuenta que cada vez se subía más y más y más eso quiere decir la energía aumenta ¿quién era la otra persona que conocía este fenómeno? sí el famoso Nikola Tesla Nikola Tesla supo sobre este fenómeno y lo utilizó y hizo muchos inventos a través y supo que se llama la energía non-herciana que no es hercios ¿qué quiere decir eso? tenemos un rayo de energía que sale de una pirámide enorme y no solo de esta todas las otras también que se comunica ¿con quién? si esta energía cada vez que sale y se vuelve más y más potente ¿dónde va? puede ir al universo a todo el universo que va al sol o va al sol central de nuestra galaxia o se va se comunica con otros sistemas solares o planetas es un sistema de comunicación por lo visto porque también se ha dado en cuenta que es una energía que sube y baja así que aquí hay un intercambio de información las ondas sónicas no pasan por el vacío cuando estamos hablando de ultrasonidos y se habla de esa frecuencia que tiene 28 kHz si es una onda de presión no es una onda de tromano pero hay dos cosas es que hay una de 4,5 y otra de 10 y una es la sonora y la otra no y esto es lo que no está explicando si hay un total de un cambio de 10 y dentro otro de 4,5 uno es un transónico pero el otro no puede ser puede ser no me preguntáis detalles porque no soy no soy un nivel pero creo que las dos cosas vale eso lo vamos a ver ahora os voy a enseñar el sonido que emiten vale para que lo podáis oír también porque ese sonido se puede grabar y transmitir y transformar en sonido esa energía y lo han hecho y aquí se ve claro ay no esperé aquí se ve los 28 kHz este es el rayo esto bueno esto es una una rendición artística de alguien para enseñar no es una fotografía original digamos aquí este es el doctor Mitzra que fue otro señor que ha estado midiendo estas energías y 28 de 88 pirámides en todo el mundo y dijo que esta emitía la energía más potente de todas se detectó una frecuencia de 28 kHz bueno se utiliza es algo que no utilizamos en nuestra tecnología hoy en día y ahora aquí bueno aquí se ven diferentes pirámides en todo el mundo emitiendo estas energías así que qué pasa estamos conectados con el universo bueno quisiera enseñaros bueno termino esto primero esto también esto fue un señor doctor Dean Nelson con su mujer que crearon esta foto de Kirlian muy interesante en 1979 de la energía piramidal utilizando una bobina de Tesla y lo que salió fue este vórtice un vórtice energético muy interesante vale ahora con esto os voy a necesito ayuda a ver el sonido no 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 qué hace qué hace este señor de aquí qué hace qué es esto qué es esto qué es esto bueno qué pena que bueno después hay otro inside the pyramid espérate este es de la luna o del sol también o del sol o del sol o del sol o del sol que le dice que le dice cuando es de la luna Bueno, ok, después hay, aquí está, esta es la misma, vale, continuamos, estas son las maquinarias que utilizaban aquí para hacer las mediciones, esto fue ahí sobre la pirámide de la luna, sobre este, donde estaba el pozo, y aquí también han hecho las mismas mediciones dentro del túnel de Ravne, esto es sobre la pirámide de la luna, vale. Aquí, disculpa, aquí es donde captaron lo que has escuchado ahora. Sí, 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 así es, eso, ya. Ahora esto, aquí tenemos a un ingeniero de sonido finlandés, Heikisla Sabolainen, que estaba midiendo los ultrasonidos y ondas de infrasonido y ondas de radios. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que las ondas de radio son las que pasan. Vale, ok. Sí, estas son ondas de infrasonido y ondas de radios grabadas en parte superior de la pirámide del Sol y dentro del laberinto de Ravne. Esto fue en 2014. Aquí vemos, bueno, ya os contaré más tarde. Esto es... ¿Lo podéis leer? Bueno, si quieren os lo leo. Bueno, el resumen, el objetivo de nuestra investigación incluyó la grabación de audio gamma de vibración de ultrasonido que sale de la pirámide del Sol y apuntando hacia el espacio exterior como ya se ha detectado por otros investigadores que se han presentado antes de nosotros. Para este experimento se utilizó un compresor expansor es que mire, esto lo he traducido también por Google Translator así que no sé si las palabras son adecuadas pero espero que sí, que lo entendáis. Utilizado con un compresor expansor con el fin de convertir las vibraciones de ultrasonidos en sonidos audibles. Los resultados fueron sorprendentes pero vamos a llevar a cabo el experimento de nuevo durante nuestra próxima expedición a finales de mes de febrero con el fin de verificar si los resultados de la grabación son científicamente confiables y pueden ser repetidas y medidas y hacer un protocolo muy rígido. Por lo tanto, los resultados hasta ahora presentes tienen que ser considerados preliminar pero han vuelto otra vez y lo han confirmado. Ahora, esto es un tema ¿Queréis hacer una pausa cortita? ¿No? ¿Estáis bien? Porque ahora vamos a meternos en la parte científica bastante esto es muy interesante ahora dentro del estos son esta es la fotografía de la pirámide del sol y aquí está en esta locación más o menos se encuentra el laberinto o los túneles de Ravne que fueron descubiertas en el 2006 un año más tarde de que él descubrió las pirámides cuando él vio las pirámides al principio dijo aquí tienen que haber una red de túneles enorme para poder debajo de las pirámides y todo el mundo decía no, 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 no que hay solo uno que por ahí que el KTK que va por debajo del río que está inundado dijo no, no aquí tiene que haber otro más y finalmente después de insistir insistir un año más tarde encuentra exactamente lo que él estaba buscando la entrada del túnel de Ravne del laberinto que queda a 2.500 metros exactos de la entrada que queda de la pared norte de la pirámide del Sol aquí veis un esquema aquí abajo pero hoy en día ya es mucho más extenso eso fue hace unos años esto es la entrada hoy en día moderna que yo la conocí diferente y tú también seguramente a los túneles de Ravne pusieron esta caseta porque con la lluvia y todo con las carretillas se ponía todo lleno de barro y era un poco difícil entonces también para los turistas para poder entrar y salir es mejor así y también para proteger ese túnel porque un invierno hace 2 o 3 años atrás entraron y robaron todos los cables los quitaron fue increíble han tenido que poner todos los cables de nuevo para tener electricidad e iluminación dentro bueno pero ahora tienen un portón aquí y un guardián y todo aquí vemos al doctor Semir Osmanagich dándonos una explicación sobre la ubicación de la entrada a los túneles de Ravne como he dicho a 2.500 metros de queda por aquí aquí está la pirámide esto es un esquema de aquí está la entrada del laberinto la entrada y como se ve hay muchísimas bifurcaciones y brazos que van por todos los sitios es que es un es un laberinto en real laberinto ahora sabemos que estas estos túneles fueron excavados hace muchos muchos años atrás por diferentes culturas una cultura que primeramente las excavó y otra cultura más tarde por alguna razón muy importante para tapar y esconder algo muy importante aquí dentro la taparon para que no encuentren algo importante para ellos y para y como vemos para nosotros también ahora la entrada aquí están la piedra las runas aquí hay un no solo hay hay túneles también tenemos túneles inundados con agua muchos de ellos y lagos muy interesante y aquí están los diferentes megalitos que se han encontrado esta es la cámara de la sanación que también hay una cámara con una energía extremamente alta que la gente entra ahí y se sana y han habido muchas interesantes cosas que han pasado aquí bueno aquí os voy a enseñar diferentes tipos de túneles este es un túnel por ejemplo sin soporte que tiene esta forma aquí lo veis esto quiere decir estos son todas son túneles antiguos que fueron posteriormente rellenados con con una tierra arenisca o con arena como del río pero también les pusieron hoy en día algunas de ellas hemos tenido que poner esto por seguridad para los voluntarios y para todos aquí me veis a Miguel limpiando por aquí trabajando de voluntaria y bueno estos soportes en algunos que son más grandes era necesario ponerlos para que no sigan cayendo trozos de piedra sobre la gente porque es una es un túnel que está pegado pero siempre hay partes que pueden caer pero lo que era suelto se ha se ha excavado y lo que está firme se deja se ha dejado estos son por ejemplo diferentes paredes de piedra cada como mire ok voy a ir atrás aquí cada bifurcación aquí o cada esto hay una pared de piedra hay otro plano que os voy a mostrar después donde se ven estas estas paredes de piedra que son unas piedras así de grandes como del río que han sacado todas estas piedras del río para rellenarlas otra vez porque antes todo se cree que el material que han tenido que sacar para crear o construir este laberinto es tanto material que han sacado de ahí y que han hecho con él las pirámides las pirámides están hechas del mismo material que dentro de estos de estos túneles es el material que construyeron que utilizaron para construir las pirámides sobre todo la del sol bueno aquí vemos vale aquí vemos cada una de estos de estos de estas paredes de piedra montoncitos es una entrada a otro túnel es tanto es tan enorme pero lo que estamos haciendo ahora es poder entrar hacia la pirámide del sol queremos queremos ahora excavar todo el túnel hasta llegar por debajo de la pirámide del sol para entrar dentro porque subir por arriba excavar por arriba habéis visto la grieta es casi imposible porque es tan duro y es tan no es que no se puede entonces de esa manera es más fácil llegar a través de los túneles hacia la pared norte de la pirámide del sol ¿cuántos kilómetros quedaría para llegar ahora creo que se han descubierto ya creo que tenemos 1500 1800 no falta mucho ya estamos ya casi muy poco metros metros no no la entrada queda a 2500 metros de la pared norte de la pirámide así que no queda mucho vale este es ahora el gran misterio es esta piedra es una piedra increíble muy misteriosa es el gran megalito K2 K2 porque cada uno tiene diferentes nombres el K1 el K2 el K2 el K2 y eso este pesa unas 8 toneladas y está pegado sobre un soporte más o menos de esta altura de 20 centímetros y es un zócalo es un zócalo que le han puesto allí y esto está sujetado para que no se mueva de ese sitio porque ese sitio es muy importante que nunca se mueva de ahí vale entonces ahora mismo bueno han descubierto que esta piedra está es una cerámica artificial que contiene cuarzo calcita y moscovita después aquí veis aquí alrededor han puesto un banco donde viene mucha gente a meditar ¿por qué? porque esta pirámide emite una energía muy especial y se puede sentir lo vais a ver aquí está escaneando la pirámide el megalito este y al escanear han visto que esta esta piedra pues tiene esperen un momento os voy a leer porque aquí hay mucha información importante el escaneo entonces analizamos con el instrumento georradares y dentro de esta piedra de cerámica hemos encontrado un objeto en forma oval y esta piedra bueno este oval no es ni de agua ni de cerámica ni de metal se cree que es de cuarzo es un cuarzo que tiene forma oval de un huevo entonces él contiene esta cerámica vale ahora el agua ah ya entonces encontraron que debajo de esta piedra 20 centímetros debajo hay varios flujos de agua y estos flujos de agua se cruzan y van y emiten el agua cuando se mueve crea una energía esa energía sube y choca contra el cristal que está aquí en el centro este cristal resuena bueno no el cristal empieza a moverse y empieza a trabajar y empieza como a latir y entonces como está cubierta de una cerámica la cerámica resuena esa energía generando un campo electromagnético el cual se puede medir a través de instrumentos científicos es así como hemos medido y podido medir 7,8 hercios que también coincide con la energía las Schumann que es la mejor para el ser humano y también emite también 28 hercios en algún sitio de estos ahora tenemos el aspecto científico de esto vale aquí está el doctor Semir enseñando a unos turistas aquí cómo funciona esta pirámide y todo el mundo puede sentirla aquí vienen muchos grupos grandes de todo el mundo y para meditar y tanto eso pero antes de esto sentimos la energía y todo el mundo mire con las manos aquí encima de la piedra a sentir la energía y verdaderamente lo sientes emite energía entonces eso es muy interesante y esta energía bueno ahora voy a seguir bueno y aparte de esto se han descubierto que cuando empieza a sentir esta energía la gente estás desarrollando a la vez tus sentidos espirituales a la vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.